Bueno, hoy tenemos un Carnotauro, pequeño. A ver cómo se maneja esto por aquí. Por cierto, tú y yo no estamos en grupo, ¿no? No. Me he encontrado un servidor hispano. Armea. ¿Qué te pasa? Que no he podido unirme. Sí, lo he puesto, pero tú eres un Carnotauro, yo soy... Tú eres carnívoro también, ¿no? Entiendo. Claro. ¿Y no has podido? Espérate, es que estaba cogido en una piedra. Intenta invitarme otra vez. Es que estaba en una piedra y estaba cogido. No puedes unirte. No puedes unirte al grupo debido al tipo de personaje. Es que yo creo que esto está puesto de alguna manera. El servidor, ¿sabes? A ver. No sé de qué manera está puesto, pero bueno. Es igual. Hay daño por caída, ¿eh? Amanita, amanita. Amanita. ¿Tú qué zona andas de la isla? Yo estoy arriba. ¿Arriba del top? Sí. ¿Que está la cueva y la piedra? ¿Arriba que está la cueva? Sí. ¿Sí? ¿Arriba de esto? Sí. Que hay un lago, ¿no? El lago ese grande. Sí. Voy. Yo estoy al sud del cráter, en la waystone del sud del cráter. Ah, no estamos tan lejos. Bueno, al norte y al sur, ¿no? Estoy haciendo un poco de crecimiento. Por aquí ya he visto un herbívoro. Voy a comer. Sí, pero todavía no soy del tamaño apropiado, ¿sabes? Y el carno que hasta que no crezca un poco más, es un renacuado. Pero no sé si en este servidor se podrá cambiar las habilidades sin necesidad de ir a una cueva. Ah, espérate, mira, te lo voy a decir, ya lo digo. Yo creo que tengo para cambiar. A ver. Vamos a ir un poquito más al norte, pero antes vamos a matar... Aquí al bichillo este. Yo voy a ir tirando para allá. ¿Al cráter? ¿Nos vemos en el cráter o qué? Venga. A ver qué aventura. ¿Si esto está comiendo o por qué está comiendo ya? O sea, esto me ha ido que hace el mío yo cuando le doy al círculo. Tía, pues que grande el bicho este. Al lado de nuestro carno. Esto. Marado. ¿Es un herbívoro? No, es un bicho de esto, de una madriguera. Que tengo que matar tres y he matado al primero. De ahí se queda. Desperdiciendo carne. Yo tengo que cazar a mi bicho. Estoy en dirección al cráter. Yo también. Yo estoy en las pozas que te regenera la salud. Sí. Pues yo voy allí, pero por la costa, por la playa. Tiene buena resistencia en el carno. 20 champiñones de tapa derecha. Bueno, eso tendría que subir de arriba. O sea, como ronja este. Me va a nadar. Y es rápido también el carno. Sí, sí. Es rápido. Una piedra. Me voy a ir tirando para allá. Para saber que esta zona no veo como es. Tiene un montón de barrancos. Pero aquí debería de haber champiñones con tapa de leche, pero no veo ni uno. Aquí hay. Mira, aquí hay bastante. Vamos a ver las habilidades que podemos ir poniéndole a esto. Cabeza, tiene mordisco, creo que lo tenemos puesto. Y cabezazo. Que ahora mismo es absurdo porque no tenemos el hueco desbloqueado. No podemos poner más nada. O seguiremos creciendo. A ver qué vamos a hacer. Flores y champiñones. Claro. Va a ser un carno muy temido. Hostia, es que lo que tiene cuando se tumba no es así tarde. Ella le va a estar. Es que se me ha quedado bien. Aquí debe de haber flores y champiñones. aquí sí de los troncos los troncos se frena aquí champiñones son bastante grandes los champiñones al lado de los dinosaurios claro que el tuyo es un renacuajo claro lo que nos dice eso de que somos muy pequeños aunque a veces parezca que somos grandes pero que va es igual que el mío el que yo llevo parece muy grande pero no es grande tengo con quién comparar ahora falta una frontera ahora seguimos a ver si encontramos piña de camino otra por aquí adentrarnos por la selva mira que hay un puñadito de piña si tengo que tener flores por aquí los piños si No estaba viendo los ruidos que tenía el Carnotaur. Esto es lo más que podemos ahora mismo cazar, vichillos de estos. Los vichitos. Claro. La verdad es que desde que hemos empezado con este, todavía no tenía ni que descansar. No, no, no. Es que no veo. No, 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 no. Pues ahí arriba, ahí arriba va a subir tu prima. Vamos, hombre. Yo estoy llegando ya. Al crates. yo he cruzado un puente que hay aquí, estoy rodeando yo estoy rodeando la montaña, que no veo, y flores, si tuviese que coger flores no había ni una por todos lados hay flores me mato a ver, estamos ya ahí, estamos ya ahí, estamos en un sarto, está ya ahí a ver, a ver ya, hombre seguimos para arriba esto como nadará, nadará bien o qué, a ver, vamos a probarlo es que el Karno cuando empieza es parecido al... a este que yo me creía que era de veneno de la película es parecido son los dos rápidos, son los dos así muy carillitos, al principio, ya después cuando ya el Karno se hace adulto yo tengo ya... el Karno lo tengo ya aquí al lado ya hace que con suficiente tengo que rodear toda la montaña ¡Gracias! Otro bichillo por ahí, ¡vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! Sí, pero ¿dónde está? ¡Ah, por ahí! ¡Vamos a matar! ¡Ey, que te quiere escapar, eh! ¡No merece la pena ni comérselo! ¡Venga, cabrón! ¡La travesía, la travesía! ¡Vamos! ¡Otra vez con el tronco! ¡Que no vea! Yo es que tengo que rodear toda la montaña, ¿eh? Pero aquí Ana está ya en edad de pelear, ¿eh? ¿Ya era adolescente, eh? Sí Estamos por aquí Y el cráter ya prácticamente está ahí delante ¿Yo qué estoy rodeando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy! ¡Me he cansado o qué raro, tío! ¿La primera vez? Sí, bueno, antes me cansé, pero porque estuve cruzando a nado un pequeño río. Y en el agua sí se cansa bastante rápido. Bueno, ya se ve ahí delante el cráter. Yo lo tengo aquí ya. No, no, no. Aquí estamos ya. Vamos a avisar que ya hemos llegado. Te escucharé. ¿No me ha escuchado? No. Te estoy escuchando unos pasos ahí. No sé si serás tú, ¿no? A ver, mira. Ya es que escucho. ¿No me ha escuchado? No. Porque tú estás ahora mismo en la otra punta y yo... Porque vamos, y te hace ruido... Bueno, ya estamos en el cráter. Perfecto. Pues hasta aquí la aventura de hoy. El siguiente... Seguiremos aquí desde el cráter. Partiremos a ver lo que es de para el futuro. Adiós.